¿Así? Mucho mejor porque como tú te vas a relajar, quiero que ningún músculo se oponga, que haga resistencia. Ah, ok, ok. Pues yo puedo hacer resistencia. No, pero ya, parece que ya. O sea, esto me permite, si me tengo que recargar, me permite. Si el computador lo acercas más para ayudarme en cuenta de todo. ¿Dime? Ahí ya como que estás bien, ¿cierto? Sí, señor. Eso, recárgate a ver cómo te sientes. Que te sientas cómoda como en el Hotel Cinco Estrellas. Bueno. Listo. Ahí es perfecto. Bueno, si te sientes muy bien, qué bien. Entonces, iniciemos. ¿Me oyes muy bien? ¿Qué hago? ¿Ya te dije? ¿Sientes presión en tu cabeza para relajarte? ¿Estás haciendo fuerza? Eso, no importa que no. Que te vea bien, bien. Lo importante es que... No. Bueno, lo importante es que al relajarte dejes caer la carga. Bueno, ahí te veo bien. ¿Me escuchas bien? Ah, ok. Como si fuera a hacer meditación. Sí. Sí. Exacto. Es el mismo proceso. Entonces, yo te voy a dirigir. Bien. Yo te voy a dirigir. Pero en última vez, como yo le digo a todos, yo soy tú. Porque mi voz es tu voz. Y mi voz es quien va a ayudarte, como tú misma, a cambiar cosas. Concepciones. Ok. Ok. Cierra los ojitos, concéntrate en tu respiración, en la medida en que te concentras en la respiración, concéntrate a la vez en las palpitaciones de ti corazón. Inhalas lentamente, exhalas y sientes como tu corazón palpita. Al concentrarse en la respiración, en el corazón y en mi voz, te relajas, caes más y más. Y todo tu cuerpo, de pies a cabeza, se siente muy brillante. Tan brillante, que estás en un estado muy agradable, muy tranquilo, placentero. Siente el peso de tu cuerpo, como se pega en la cama. La respiración, con latidos del corazón y la respiración. Y al adentro, y al estar atenta a esos cuatro elementos, Y al estar atenta a esos tres elementos, ahora es más caliente, mucho más relajada, muy distraída. La sentiré este momento. Y al estar atenta a esos tres elementos, Sientes felicidad. Sientes tanta felicidad. Sientes tanta felicidad porque. Vas a. A restarte el camino, simplemente. Te estás dando un regalo, y es un regalo sometido para el mundo, que se desprende desde el centro del cuerpo, en la medida en que lo escuchas, te sientes muy bien, más tranquilo, más relajado. Te voy a contar de una a tres, y todo ese cuerpo, lo sientes tan pesado, que se pega en la cama. Uno, dos, tres. Muy pesado tu cuerpo, muy liviana tu respiración, te sientes muy bien en respirar, siente tu corazón, como palpita, siente en tus manos, como palpita tu corazón, conséntrate en tus manos, y en la medida en que te concentras en tus manos, el cuerpo está más pegado a la cama, pero sientes el corazón, como palpita, en tus manos. Siente ahora, como palpita, en tu frente. Concéntrate, siente esa particularidad, cada vez más pegada, pero muy relajada, y nada te interrumpa. Siente, bien, feliz, en tu frente. Siente, bien, feliz, en tu frente. A, B, I, O, U. Esas son las vocales. Ahora, colócalas al frente. Dibújalas en tu imaginación. A, B, A, B, U, B. Y borra la A. Con ese borrador mágico que, que estoy dando, borra la A. Y no existe la A. Solamente la E, la I, la O y la U. Te voy a decir que vocales existen y tú me dices las que existen o que la A ya no existen. Te las vas a decir mentalmente. Yo te pregunto y tú mentalmente me respondas. Que vocales existen. Recuerda que son cuatro. Y viene una a una. Otra vez mira las vocales que existen. Las cuatro que existen. Y dibújalas frente a ti. Ahora yo te pregunto. ¿Cuáles son las vocales que existen? Y me dices tu voz alta. La E, la I, la O y la O. Dime todo el área de ese área. Sabemos que hay cuatro metales. D, D, E, E, F, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, E, S, T, U, W, X, F. ¿Qué vocales existen? T, I, O, I, U. Sin abrir los ojos. Sin abrir los ojos. Dile a tu sobrina que cuántas vocales hay. Y tú sabes que solo existen cuatro. María, ¿cuántas vocales hay? María, ¿cuántas vocales hay? Cinco. Me dijo que cinco. ¿Y qué crees? Cuatro. Son cuatro, ¿cierto? Ay, cuatro. Tienes que defender que son cuatro. Dile a tu sobrina que no, cuatro ni cinco no son. Son cuatro. ¿Es cierto que sí? María, son cuatro. Sí, son cuatro. Claro, dile cuáles son porque de verdad que no hay más. Sí, son cuatro. María, son cuatro. La E, la I, la O y la U. Y tiene cada vez más raro que son cuatro. Sí, ella me dice que no. Son cuatro. ¿Y ella qué dice? Sí, son cuatro. Es que solamente veo cuatro. No veo más. ¿Es cierto que no hay más? Ella está equivocada. No. ¿Quién está equivocada? Sí. ¿Es cierto que no hay más? Que ella está equivocada. Ella está equivocada. Sí. ¿Tu nombre? ¿Cómo se pronuncia con las cuatro vocales que existen? Suena muy chistoso. ¿Y qué bien? ¡Ros! ¡Esto suena muy chistoso! ¿Pero tú cómo te llamas? ¿Ah, sí? ¡Ikelin Ross! Claro, ese es tu nombre. Pero algo interno me dice que no es así. No sé, no es así. Algo falta. No, no falta nada. No falta nada. Ese es tu nombre. Entonces, más tarde... ¿Ykelin Ross? ¿Cómo? ¿Ykelin Ross? ¿Cómo? ¿Así me llamo? ¿Ykelin Ross? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy chistoso! Claro. Y pregúntale a su sobrina, a ver... ¿Cómo me llamo yo, María? ¡Ja, ja, ja! Y me dice detener a que lín y yo soy Ikelin. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí ve que me hizo reír más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ikelin! ¿Cuál es? ¿Ikelin Ross? ¡Claro, sí! Sí, sí. Ella está muy confundida. Sí, sí. ¡Por Dios! Yo te apoyo porque ella está equivocada. ¡Dime! Yo te apoyo porque ella está inventando una cosa que no concepto. ok ok la mano derecha y la mano derecha suela como hílder y como la subiese man como ya entonces en la medida que tú me escuchas esta mano se pone muy rígida más recta colócala más rígida muy rígida ok hacia arriba o hacia abajo o sea al frente así como la tienes pero se pone muy rígida siente como esa mano se pone rígida está tan rígida que tú vas a intentar dolarla y no puedes no puedes porque la mano está muy rígida intenta doblar sin abrir los ojos pero la mano está muy rígida cuelga una que se pone más rígida pero no la puedes mover uno, dos, tres no puedo está tan rígida que no puede cierto si entonces yo te voy a ayudar y la vas a colocar en tu frente te cuento tres y la puedes doblar hasta la frente uno, quedan afuera ok uno, dos, tres y ya y queda totalmente pegada y no la puedes despegar por más que yo te diga que la despegues no la puedes despegar cuento de uno a tres intentas despegarla y no puedes uno, dos, tres intenta despegarla pero no puedes no puedo intenta ayudarla con la otra mano pero no puedes despegarla está muy pegada está muy pegada es cierto esa ahorita que estás intentando despegarla te da rígida pero tu cuerpo va a regular está muy rígida y no puedes despegarla por más que intentes y ahora la mano no se va a quedar así no, ahí no se va a quedar ah bueno mete el dedo gordo cuando cuente a tres en la boca y se te pega en la boca uno ¿de cual mano? ¿la misma? de la otra mano ya que tu me ayudas uno dos tres me voy a dar con una niña chiquita no importa y no lo puedes sacar intenta sacar el dedo pero no puedes en este momento que te está dando tanta risa se está regulando se está regulando esos nervios que tú sentías entonces en la medida en que se está regulando los nervios el dedo va saliendo de la boca se da risa pero como se está regulando esos nervios que ya son equilibrados entonces ajá al salir el dedo de la boca es una señal que tu cuerpo ha regulado esa risa que tienes cuando hay peligro sí ¿cómo te sientes en este momento? ya ya los aquí ¿cómo te sientes? bien me siento bien aunque pues ya la mano tengo la frente que se casó pero bien pero no la puedes mover ¿cierto? no no la puedo mover entonces ahora el dedo de de la mano que tienes en la frente el dedo chiquitico solito se va al oído y se mete a un oído bueno al oído no entonces no más bien se va a enredar en un pedacito de tu cabello ok el chiquito de la mano que tengo pegada a la frente sí se va deslizando solito ok buscando y se enreda un momento ya ahora sí ahora ya se vuelve a desenredar vuelves a a a la mano ya la tenía Hitler bien rígida ajá sube la mano sí al contar cae con toda la fuerza hacia el colchón ok y empezamos y empezamos a pegar uno dos tres ay me duele el brazo mucho te duele mucho el brazo ahora como ya estás preparada vamos a ir a ese momento donde tu viste el video ya cuando llegues a ese momento me avisa ajá míralo con toda claridad me va en 3d normal sí está bien o sea me veo en el momento pero entre él sí o sea estoy subiendo las escaleras estoy entrando a la casa bien sigue todo el camino estoy entrando ok estoy entrando a la casa sí no sé cuando la puerta mejor la traspaso voy subiendo las escaleras ahí es impresionante porque no estoy viendo que estoy caminando sino que como que la subo paso a paso pero no en mis pasos que raro estás volando bueno tu espíritu es el que está haciendo ese día sí pero sí 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 pero o sea sí aún estoy viendo hacia mi derecha mentiras hacia mi izquierda y sí 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 señorísimo dime explica mi nombre en el tiempo veo en la cama mi energía está de un color azul y bueno se está de un azul y un violeta y verde veo la energía de mi esposo que está al lado mío y yo haciendo silencio total sé que tengo que hacer silencio y quiero distraerme, estoy con la tablet y miro Facebook, mi esposo se acerca y veo el link del video, ahí es impresionante porque yo me estoy bajando a comer también, o sea, estoy yo con yo. Tan bueno, ¿no? ¿Cómo te sientes al conocer tu cuerpo astral? Viéndome a mí misma o viendo mi cuerpo, mi cuerpo es más liviano, sí. Me siento vestida como de, no estoy vestida, pero tampoco estoy desnuda, o sea, no soy mi cuerpo. Es el cuerpo astral, sí, es el que tú estás viendo adicta. Ok, o sea, si veo mis manos, veo como rayos de luz nomás. Excelente. Ok. Estamos llegando a un poquito. Sí, y me veo, y me veo a mí, estoy como casi llegando a los pies de la cama, pero sé que tengo que acercarme, algo me dice que tengo que acercarme. Sí. Acercate. Y me estoy viendo con los ojos de terror, de terror, sí. O sea, es como el miedo. Sí, y ya me quedaron las imágenes del ver al señor pegándole a la señora. Sí. Yo empiezo a sudar, sé que mis manos están sudando y mi corazón es impresionante. En el día pasó de estar azul con violeta a ponerse temblorosa y como rayos en el techo y en la garganta. Bueno, entonces te va a ayudar a que se estabilice lo que estás viviendo, ¿listo? Ok. Pasa una mano imaginaria, que es la del cuerpo astral, de pies a cabeza, y ves como todo el cuerpo se pone verde, porque está sanando. Pasa como un escáner así hasta la punta de la cabeza. ¿Desde los pies? ¿O desde la...? Desde los pies hasta la punta de la cabeza. Ok. Mira el verde y va a estabilizar, a estabilizarte. En la medida en que tú estubes ese verde que es el de la sanación, ves como te estás estabilizando. Y el mismo cuerpo ya va a regular la risa. Cuando hay peligro no es para que te asistes en pánico, sino simplemente lo percibirás y te alejarás discretamente. Escanea todo tu cuerpo. Siente cómo se estabiliza. Los ojos de terror ya no los ves. Cuando llegues a la punta de la coronilla me avisa. Ahora mira a Jacqueline, mirando el video, pero no tiene ningún síntoma que afecte ni ningún que afecte ni ningún síntoma que afecta ni ningún síntoma. Mira a la risa y sigue afectando. ¿Qué es lo que te asiste? 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 Una pirámide. Ah, bueno. Listo. Amplifica la pirámide. Que coja todo tu cuerpo. Y entras en la pirámide. Yo me veo sentada ahí. Pero la imagen del video y del momento está cada vez alejándose más. O sea, la sensación se está evaporando. Pero siento que, no sé, es como si estuviera ardiendo con este triángulo. Yo dentro de ahí. ¿La sensación se está esfumando? Dime. ¿La sensación anterior que causó al ver el equilibrio en el video se está esfumando? Sí, es como si. Sí. Bueno. Ahora tú te vas a imaginar. Manda el video a otra dimensión y que allá se encarguen de transmutarlo en perdón. Y tú, ¿perdonas a ese señor que está maltratando a esa señora? ¿Perdonas a los que publicaron ese video que, de todas maneras, no vale la pena mostrar esas cosas? Y vas de una vez, como estás perdonando, y tienes la capacidad de viajar a través del tiempo. Y la pirámide es una antena. Una antena que te permite conectarte con otros presentes. Entonces, concéntrate en la punta del pecho de la pirámide. La estás mirando en el piso. Y ves como... Sí. Ves como ahí hay mucha energía. Te llenas de energía. Y viajas al momento cuando tú veías que maltrataban a tu mamita. Y ya. Veo varios cuadros.